¡Detente de la policía! Si no lo quiere pagar, pero lo está cobrando normal. No lo quiere pagar. Si no lo quiere pagar. No quiere pagar esto que ando nomando. No lo quería pagar. ¡Pede inglés! ¡Pede inglés! ¡Pede inglés! ¡Pede puta inglés! ¡Puta tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!